Selena Gomez por fin anuncia nueva música. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos hasta el final del video para que conozcas más detalles de este gran lanzamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias del espectáculo. Yo soy Tommy Flores. Si aún no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas ahora mismo. Le des like, manito arriba a este video y de esa forma vamos a llegar a más personas que les encantan las noticias de Selena Gomez, que de hecho ha confirmado que estará lanzando nueva música próximamente y después de dar a conocer una serie de teasers en redes sociales y presentar una valla publicitaria gigante en Times Square, la cantante anunció cuando los fanáticos finalmente pueden escuchar su último lanzamiento, que se espera sea el próximo 23 de octubre. Gomez publicó lo que parece ser el título de su próximo sencillo en su cuenta de Instagram y Twitter y abrió pedidos anticipados en Spotify para la canción titulada Lose You To Love Me. La cantante de I Can't Get Enough, de 27 años de edad, pues aprovechó para compartir esta gran noticia con sus fanáticos, que además no tardaron mucho en descubrir lo que Selena Gomez traía entre manos y basándose solo en el título. Los fanáticos pues están convencidos de que el tema emocional seguro será su ex novio Justin Bieber. Casi cinco años después de lanzar su último álbum, Selena Gomez se está preparando para conquistar nuevamente los listados en todo el mundo. Sus fans estaban pidiendo nueva música desde hace rato de la estrella que había decidido tomarse un descanso en la música para dedicarse a otros proyectos de actuación y producción. Cuéntame en los comentarios qué tal te parece esta sorpresa del regreso de Selena Gomez. Dale like al video, suscríbete al canal para recibir más noticias de Selena Gomez y sigue conectado con las noticias que te presento a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!